Lamentablemente la violencia política en la Argentina para imponer un modelo socioeconómico que comienza a expresarse en 1955 con los bombardeos, cada vez fue tomando una forma más clara a través de la doctrina de seguridad nacional y lo vivimos en carne propia el conjunto del pueblo argentino a partir de 24 de marzo de 1976 con este trágico, genocida, golpe cívico-militar. Paduan, la noticia última indica que el presidente Macri piensa solicitar al gobierno de los Estados Unidos la desclasificación de lo que pasó. Bueno, todo lo que sea avanzar en la búsqueda, no solo de mantener la memoria, sino de la búsqueda de la verdad, por supuesto, es bienvenido y va a ser, esto recordemos que está exigido también por los organismos de Derecho Humano, por las Madres de Plaza de Mayo, pero todo lo que aporte al esclarecimiento de la verdad tiene que luego trasladarse a la educación del conjunto del argentino para que nos sirva de la experiencia que no volvamos a cometer los mismos errores que ya hemos cometido. Muchísimas gracias por su reflexión. Sí, a vos. Muy bien, jóvenes también, ¿de dónde sos? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Nicolás, de acá de la ciudad de Paraná y estamos marchando para mantener la memoria y por una gran cantidad de reclamos y conquistas que todavía nos están faltando en el marco de esta Argentina tan compleja donde todas las días tenemos que llevar adelante distintos espacios de movilizaciones para conservar el piso de lo conseguido. Nuevas generaciones que siguen la aposta del compromiso social. Así es, o sea, también es una cuestión de compromiso social, es una cuestión de militancia y de mantener vivo el reclamo de los 30.000 desaparecidos. Porque realmente hemos vivido un terrorismo de Estado y la memoria, la verdad y la justicia siempre deben estar presentes para no volver a ese pasado horrible donde el Estado realmente hizo la desaparición de estudiantes, de obreros, por eso nunca más. Soy de Paraná, soy de Paraná. ¿Cómo vivió el 24 de marzo de 1976? Con gran angustia, estaba ya por parir una hija y fue terrible para mí, terrible para mí. Estamos recordando un momento muy difícil para el país que trajo mucho dolor y que creo que nos tiene que servir de reflexión todo ese momento para que no se repite y que de una vez por todas, digamos, nunca más que no haya, digamos, ataques que excedan o pongan en riesgo lo que es la democracia, ¿no? La democracia es lo más importante que tenemos y ahora va a ser el 14 de abril una vez más revalidada con el voto de la gente, ¿no? ¿Parsola qué le significa esta caracterización de un gorila que está bailando aquí? Creo que es más gracioso que... Tenemos que tratar de unificarnos en este día, es cuanto más unidos tenemos que estar los argentinos para defender la democracia. En todo el lado del país, en Rosario, en Santa Fe, en distintas ciudades de Entre Ríos, la verdad que es masivo y nunca más verdaderamente un golpe militar en Argentina. Lo que se está hablando también es que se están abriendo nuevas causas por los abusos sexuales cometidos contra las víctimas en aquella década. Bueno, ojalá, ojalá porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, así que todo lo que haga a saber exactamente la verdad, la memoria, la justicia y el castigo, juicio y castigo a los culpables será muy importante para reconstruir desde esa identidad la Argentina que soñamos. Una de las dictaduras más sangrientas de América Latina fue la de Argentina. Bueno, así fue, acá estamos recordando para que nunca más haya una dictadura en la Argentina en favor de la democracia, la república, fue el presidente Alfonsín el que inició la Junta, el juicio a la Junta de Comandantes, así que bueno, un año más acompañando para que no se olvide el periodo más negro de la historia argentina. Vamos a recordar el compromiso de su papá en aquellos años duros. Sí, así fue, así fue. Un abogado, bueno, desinteresado, abnegado, que se dedicó a poner el pecho para defender los perseguidos por la dictadura. La reflexión que usted quiera dar... La juventud radical y la unión cívica radical han estado presentes siempre. Los que están de ocasiones son otros, son los siempre, porque no hubo nadie que hiciese más por los derechos humanos que el radicalismo durante la dictadura y después de la dictadura. Gracias. 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 Gracias por ver el video.